Ya para mediados del año 2000, el Centro Familiar empezó con la construcción de los salones para niños, lo que ahora disfrutamos para que los niños y diferentes clases de diferentes edades puedan usar. También se empezó con las instalaciones de los aires acondicionados, donde el auditorio, donde la guardería y ciertos salones, no todo el edificio, pero ahora ya lo tenemos todo, amados, se empezó la remodelación de los aires y poner nuevas unidades. Pero también vimos cómo los ministerios de la iglesia para el año 2000, 2001, empezaron a fortalecerse, a crecerse, teniendo un lugar donde ellos desarrollarse como ministerios que tenían dentro de la iglesia. Y por eso le damos gracias a Dios porque todo lo que se ha hecho se ha sido enfocado, fortaleciendo a la familia y a través de los ministerios locales.